El frenesí por conseguir combustible se expande por la costa este. ¿Te sorprendió ver esta cantidad de gente? Sí, y por eso quiero echarla ahora para no quedarme después sin gasolina. Tras el secuestro cibernético al oleoducto colonial que interrumpió el suministro de la principal arteria de combustible en el país, Virginia, Carolina del Norte, Georgia y Florida han declarado estado de emergencia y más de 1.700 establecimientos en el sureste del país han reportado que se quedaron sin gasolina. El oleoducto colonial anunció que hoy mismo han comenzado a restaurar sus operaciones, aunque aún tomará varios días para que la cadena de suministro vuelva a la normalidad. Si no hay gasolina no hago, no produzco. Una situación especialmente preocupante para Enio porque es conductor de Uber. Estoy viendo la noticia de que hay una crisis con la gasolina y tú sabes cómo son la gente aquí en la ciudad de Miami que se desesperan y de buena primera cuando te das cuenta ya se acabó la gasolina en todas las gasolineras. Irónicamente, este temor por que se acabe es lo que está provocando el desabasto y por ello las autoridades señalan que no hay necesidad de acaparar. Por supuesto, entendemos la preocupación en las áreas donde las personas encuentran desgrupciones temporadas, pero la cibernética no hace cosas mejor. Florida es ejemplo del desabasto por compras de pánico, pues aunque el estado no depende tan fuertemente del oleoducto colonial, en zonas del norte ya se reporta escasez de combustible. Lo que me faltaba era un cuarto de gasolina, pero bueno, por precaución vine a rellenar. El impacto se siente en el precio de la gasolina, que en promedio supera los tres dólares por primera vez en los últimos seis años. Texas y Florida están muy cerca de llegar a los tres dólares, que en Nueva York ya se superan, mientras que en California están por encima de los cuatro dólares. Erika Flores, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.